¡Aplausos! 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 ¡A trop de gentes! ¡A! ¡No no! Tus ojos Los caretanas Descuben verdades Los que sangran Sangran si con suelo Al pared A ver, un grito de esa gente ahí. A ver, un grito de esa gente ahí. ¿Será que sos un ángel y no podré disimular? ¿Será que sos un ángel y no podré disimular? Cuando ha matado tu corazón y el mío. Se siente muy bien, muy bien. Le doy crédito a esta unión que es paciente. ¿Será que sos un ángel y no podré? ¿Será que sos un ángel y no podré disimular? ¿Será que sos un ángel y no podré disimular? Si no podré disimular? ¿Será que sos un ángel y no podré disimular? ¿Será que sos un ángel y no podré disimular? ¿Será que sos un ángel y no podré disimular? ¡Gracias!